¡Hola niños y niñas! Mirad que dibujo tan chulo os traigo hoy. Hoy es el día de colorear, chicos. Así que os he traído un dibujo de Lala. Esperad un momentito que tengo aquí a nuestra amiguita. Ven Lala, ven, preséntate a todos estos niños. Mirad chicos, ha venido Lala y hoy le vamos a hacer un retrato. Ya verás, Lala, vas a quedar estupenda. Y te va a gustar tanto que te la vas a querer llevar para casa. Así que nada chicos, cuando queráis, empezamos. Yo creo que voy a empezar por pintarle el pelo al bebé, chicos. Pues Lala tiene el pelo de color rosa. Así que yo estoy utilizando un rotulador y pintándole los pelitos que tiene aquí en la cabecita, chicos. ¿A qué es súper mono este bebé? A mí me gusta un montón, chicos. ¿A vosotros os gusta Lala, el bebé lloro? A mí me encanta. Y fijaros, tiene la capucha de color azul. Me gustan un montón los colores de Lala porque combina el azul con el rosa. Y es muy simpático, chicos. Tiene una capucha con dos orejitas. Siempre está disfrazado. ¡Ay, qué cosita tan bonita! Pues muy bien chicos, ahora estoy pintándole el traje. Todo el vestuario. Y mucho cuidado no saliros de la línea, ¿vale chicos? Queremos que nos quede muy bonito este dibujo. Y seguro que nos va a quedar. Ya lo veréis chicos, porque somos unos artistas. Y sabemos pintar súper bien. ¡Bien! ¡Perfecto! Ya tenemos el vestuario pintado. Ahora voy a pintarle pues los ojos, chicos. Claro, los ojos son muy importantes. Y además Lala tiene unos ojos enormes. Ahora estoy pintando la pupila, chicos. La pupila es lo que hay en el centro del ojo de color negro, ¿veis? Y también dejo estos cachitos en blanco porque son el reflejo del ojo. ¡Perfecto! Ahora ya va cogiendo forma, que sí chicos. Ahora estoy pintando el iris. Porque Lala tiene los ojos de color azul clarito. El iris es la parte de alrededor de la pupila y que es de color, chicos. Por eso mucha gente tiene los ojos de color azul, otros los tienen verde, otros los tienen marrones. Depende del iris, chicos. ¡Perfecto! Le pintamos las pestañitas tan bonitas que tiene. Y también le vamos a pintar las cejas, chicos. Lala tiene las cejas de color rosa, igual que su pelo. ¡Perfecto, chicos! Ahora le pintamos estos labios tan pequeñitos que tiene. ¡Qué boca más bonita tiene nuestro bebé Llorón! Es que me encanta este bebé, chicos. Pues muy bien, chicos. Ahora seguimos con los corazones. Es muy característico del disfraz de Lala. Tienen unos corazones azules por todo. Me gusta un montón, chicos. Le pintamos uno a uno con mucho cuidado, ¿vale, chicos? ¡Perfecto! Y una vez que tengamos todos los corazoncitos pintados, ya podemos pintar el fondo. ¿Y de qué color tiene el fondo, chicos? Pensemos... Pues claro, es de color rosa. Un rosa clarito. Porque la combinación del ala es azul con rosa. Y me gusta un montón esta combinación de colores, chicos. ¿Cuál es vuestra combinación de colores? ¡Dejarme en comentarios! ¡Perfecto! Ahora estoy utilizando una cera, chicos. Porque me gusta mucho combinar las dos técnicas de rotulador y de ceras. Creo que queda bastante bien. Y así puedo combinar diferentes tonos de rosa. ¿Veis, chicos? Como esto, le estoy pintando el lacito. Este lacito sujeta la capucha del ala para que no le caiga. Muy bien, ya hemos terminado con el vestuario. Ahora vamos a darle un poco de color a la piel de nuestro bebé. ¿Veis, chicos? Así. Porque el ala tiene un tonito, ¿verdad? Así que no podemos dejarla de color blanco. Porque si no, tendríamos un bebé un poquito pálido. Y no queremos eso. Muy bien, chicos. Yo estoy utilizando una cera naranja. ¿Veis? Así. Y le doy muy suave y muy flojito. Y le doy por todo. Yo creo que así queda bastante bien. Y también le vamos a hacer unos mofletitos, chicos. Cargando un poquito la cera, voy a hacerle coloretes. ¿Veis, chicos? Y queda muy, muy bien. También lo voy a combinar con un poquito de rosa. Porque si os fijáis, este dedé tiene unos coloretes muy bonitos. Y listo, chicos. Le hacemos un poquito de sombras para que nos quede súper bonito. Y ya tendremos la piel pintada. Podéis probar en casa, chicos. Es muy, muy fácil. Perfecto. Ahora podemos pasar a pintar las burbujas. Mirad, chicos. Yo las burbujas las pinto a la mitad. ¿Veis? Como las burbujas son transparentes, le pinto un cachito de color azul. A mí me gusta un montón. Yo creo que quedan bastante bien. Vosotros podéis probar en casa como queráis. ¿De acuerdo? Ahora estoy pintando la espuma. Le voy a dar un tonito de color azul porque me gusta mucho cómo queda el resultado final. Pero realmente la espuma es blanca, chicos. Si queréis, podéis dejarla en blanco. Ahora, con la ayuda de un rotulador azul, hago los detalles. Sigo los bordes, ¿veis, chicos? Queda mucho más realista y le da relieve a la espuma. Guau, menudo baño tan chuli te estás dando, ¿eh, bebé Lala? Y me está gustando mucho cómo nos está quedando, chicos. Pues muy bien, ya solo nos queda pintar la bañera. Y yo he decidido pintarla de color violeta, chicos. No sé por qué, pero me gusta. Vosotros podéis pintarla de amarillo, de azul, de rosa, lo que más os guste. Y también podéis imprimir este dibujo en vuestras casas y practicar coloreando. Y al mismo tiempo prendemos los colores. Esto es una pasada, chicos. Nos lo pasamos en grande. ¿A que tú también bebe Lala? Pues claro. Perfecto, chicos. Todo por la línea de dentro. Y ya solo nos quedan las dos patitas. Yo estoy utilizando un color rosa. Porque me gusta cómo queda, chicos. ¡Perfecto! Creo que ya hemos terminado. Aquí está el baño de nuestro bebé Lala. Oye, Lala, mira cómo has quedado. ¿Te gusta el resultado? ¿Es un retrato tuyo? Pues claro, chicos. Parece que le gusta un montón. ¡Mirad qué chuli! Me lo voy a llevar para mi casa y lo voy a colgar. Espero que os haya gustado este dibujo, chicos. ¡Yupi! Parece que nuestro bebé Lala también se lo ha pasado en grande. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Mirad, chicos, lo que traemos hoy aquí en Osubio Kids! Nos lo estabais pidiendo un montón en nuestro canal y por fin os lo hemos traído, chicos. ¿Sabéis qué es esto? Mirad, es un dibujo, pero no es un dibujo cualquiera. Es un dibujo muy especial, de uno de vuestros personajes favoritos. Hace una semana coloreamos el coche de uno de los héroes de la noche, que era de color azul. El de hoy es de color rojo. A ver si adivináis de quién estoy hablando, chicos. Muy bien, voy a empezar a colorear este supercoche. Porque, chicos, es un coche de superhéroes. Y mirad, ya he coloreado el volante. Lo he coloreado con un rotulador de color rojo. Y ahora, con un crayón de las princesas Disney, voy a colorear otra parte de este supercoche. ¿Habéis visto qué bien está quedando? No os olvidéis también de pintar los faros para que este coche pueda ver en la noche. Es muy importante porque es un coche de los héroes de la noche. Héroes queman en pijama, chicos. Así que necesitan tener luces en sus autos para poder salvar a la ciudad. Ahora voy a usar el rotulador de color gris para los accesorios que tiene este superauto, que son muy importantes y son metálicos. Voy a seguir también coloreando con este rotulador de color rojo. Y os habéis dado cuenta, chicos, que estoy usando mucho el color rojo. ¿Sabéis por qué es esto? Es muy importante porque la heroína que lleva este coche lleva todo su disfraz de heroína de color rojo. Es un disfraz de heroína, pero también es un pijama porque son héroes en pijama. ¿Y sabéis cómo se llama la dueña de este coche, chicos? Venga que os doy un ratito para que lo adivinéis. Creo que ya lo sabéis. Y es que es un personaje muy chulo, chicos. ¡Sí! ¡Es Aulet! ¡Qué bien! ¡Somos súper listos! ¿Os gusta cómo me está quedando el coche de Aulet? Se puede llamar Aulet o también Buhita. Muy bien, chicos, nos está quedando un coche fabuloso. Y me encanta porque estamos usando muchos tipos de colores. Usamos rotuladores, ceras y muchas cosas más. Y creo que cuando termine con este trocito voy a usar otro tipo de color. ¿Sabéis cuál, chicos? Mirad que lo voy a traer por aquí. Para este trozo que me queda del coche voy a usar témperas de colores. Pero claro, tienen que ser de color rojo porque es el color del coche de Buhita. Vamos a ayudarnos con un pincel. Así cogemos un poco de pintura de color rojo, no os olvidéis, chicos. Y empezamos a colorear toda la parte que nos queda en blanco. Así, muy poco a poco y sin salirnos de la raya, que es muy importante. Así el resultado será mucho más bonito. Muy bien, chicos, vamos a colorear también esta parte. ¿Ya habéis visto qué detalles tan chulos? Son como si fueran plumitas de las alas de Buhita. ¡Qué bonito! Muy bien, ya tenemos el coche. Pero tenemos que colorear también el logo de nuestra héroe favorita. Así vamos pintando. Y yo voy a pintar la parte de dentro con témperas de color rojo. Así, con mucho cuidado. Podéis colorearlos de otro color si queréis. Pero creo que este color en concreto le va a ir muy bien. Porque ya sabéis que el pijama de Aulet es de color rojo, chicos. Así, un poquito más. Y quizás la parte de fuera la pinte con algún rotulador. ¿Qué opináis vosotros? Mirad, la verdad es que me está quedando bastante bien. Me encanta colorear dibujos. Y más si son de superhéroes, chicos. Muy bien, ya tengo la parte de dentro. Ahora voy a colorear con un rotulador la parte de fuera que me queda. Así, un poco más. Vaya, chicos, estoy súper impaciente. Tengo muchas ganas de ver el resultado final. Y ver qué bien ha quedado este supercoche de heroína. Un poquito más. ¡Guau, chicos, qué pasada! Me encanta el resultado, pero... ¿Os habéis dado cuenta? Faltan unos asientos para que nuestros héroes favoritos puedan salvar a la ciudad. Así que vamos a colorear tres asientos. Uno de color rojo, para Buguita. Otro de color verde, para nuestro amigo Gecko. Y el último de color azul, para nuestro amigo Gatuno. Así los tres podrán ir en el búho delta de Buguita. Así. Y ahora sí, chicos, ¡lo hemos conseguido! Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta luego, amiguitos! Amigos, si os ha gustado este vídeo, no os perdáis estas dos recomendaciones que tenemos aquí. Lo vamos a pasar en grande, chicos, ya veréis. Nos vemos en nuestro canal. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!